Nos encontramos con el señor Menelio María Cabrera de la Rosa a quien nos honra y nos enorgullece como un gran dominicano especialmente montecristeño que luchó en contra de la tiranía de Trujillo y él nos va a narrar un poquito de sobre lo que le pasó en la Isla Beata ya que es el único sobreviviente de la misma ¿Cómo está Menelio? Muy bien ¿Cómo fue eso de la Isla Beata? Y me cuentan que es el único sobreviviente que hay Sí, bueno, la Isla Beata, eso a veces me daría a mí hasta pena el narrarlo porque me recuerdo tanto de mis compañeros de Agustín, de Félix Cabreja, el caonabo Abel Vázquez y demás compañeros que tuvimos allá que eso me hace un daño terrible el ver cómo nos torturaban allá había un señor que se llamaba un sargento mayor que se llamaba Domingo Quistófero, le decían es tremendo, ya usted oye ¿Cómo le decían? es tremendo ¿Y qué tipo de tortura le hacían? De todo si nos pasaban por el lado y encontraban un pedazo de aberto cemento nos lo estrellaban a la cabeza y siempre lo que ellos hacían era había unos pedazos de manguera una manguera de antes que no son la de ahora que eran de goma aforrada de de goma por dentro y por fuera pero con lona una goma duriza un palo y a ellos el darle cuatro tallazos cada uno se le importaba nos pusieron un día de fila que no iban a cambiar de una clase a otra y a cada uno nos dieron un palo por eso se llama un palo que nosotros no podíamos dormir después la tortura que se nos hacía moral y físicamente es lo que yo le digo lo terrible terrible ahí había un comandante que se llamaba apellido Rivera que era un hombre malísimo nosotros yo creo que duramos 110 días ya pero en los 110 días en eso se nos mandaron a otro comandante que se llamó Demetrio Carramán un primer teniente que si ese nos llega nosotros hubiéramos muerto seguro porque nos daban un platanito por la mañana medio platanito por la mañana con un té de canelilla un platanito a la doce que parecía un guineito y era tirada la comida no, no la daban así que lo asáramos ahí en un chin de de fogata que hacíamos teníamos que comernoslo con cacara para que nos viniera y cuando llegó ese comandante que donde esté si un día nos encontramos oye todo esto que le sirva de honras a él si ese hombre no llega nosotros hubiéramos muerto ¿cómo se llama el comandante que llegó? Demetrio Carramán ¿él tenía mejores tratos con ustedes? pero mucho más mucho más él es el que llegó y dijo son presos pero son humanos y nos daba una vez a la semana una harina dulce y el reto nos la daba amarga pero nos daba pecado nos daba una lata de pecado que nosotros mismos la arreglábamos yo mismo como pecador la arreglaba y no y no la entendíamos pero ese señor era un trato digno digno ese señor que donde esté que Dios le dé saludo a ese señor pero los otros todos guardia y todo eran malos eran una patada eran una tabana ellos se echaban al rey eso era una cosa terrible donde el mosquito y los rejenes y ya usted sabe el único flu que nosotros teníamos allá era la con la que Dios no echó al mundo wow es decir sin nada sin nada los mosquitos rejenes de todo y durmiendo en el piso pelado era una cosa terrible yo no quiero recordar eso y ahí duramos 110 días Feli Cabreja Agustín Martínez Díaz Caunagua Berbache y Domingo Antonio Peña Castillo que era los que estábamos allá bueno de eso nada más quedo yo solo solamente usted está vivo de la isla Beata únicamente yo de los de Montecristo no hay más nadie ahí duramos 110 días nosotros tuvimos nos tocó más que a todos los otros montecristeños porque tuvimos un año y medio a los 15 días de matar a Trujillo entonces nos dieron libertad bien muchísimas gracias por esta breve reseña de lo que vivió en la isla Beata sin embargo me comprometo y quiero que usted también se comprometa a contarme mucho más de esa historia para dejarla a nuestros descendientes despreocúpese que en cualquier momento cualquier día yo puedo usted me invita y la podamos hacer como se la ha hecho a Chichí se la dice al ingeniero Robinson a darle una perfecta desde un principio hasta un final a lo que yo soy a lo que yo sé sí a mi alcance ok gracias y yo creo que tengo algunos así que muchas gracias gracias